¿Cuál es el...? Porque este señor ahora amenaza con entregar unos pendrives con información que más de uno debe estar temblando. Entonces, ¿tanto sabe también este señor como para asustar al Partido Podemos? Mira, asustar al Partido Podemos es poco. Asustar a toda la estructura española, mucho más allá de Podemos, mucho más allá del PSOE, y a mucho del sistema financiero español. Mucho del sistema financiero de la península ibérica, porque también le cae bastante a Portugal. Mucho del sistema de financiamiento de hasta partidos en Grecia. Mucho hasta del sistema de financiamiento de partidos en el Reino Unido. Entonces, esa parte de esos movimientos fueron por él supervisados o fueron por él en algún momento intervenidos para poder tener conocimiento de lo que hace un director de inteligencia. Vamos a hablarte de lo que ha hecho Latinoamérica, que todo eso lo saben todas. Cada una de las cochinadas, el dinero para Cristina, el dinero para Evo. Cada una de esas cochinadas todita la saben. El problema es Europa ahora. Entonces, más allá de por la razón que a los Estados Unidos se le quiere sancionar, porque hay un punto que es muy importante y tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando de lo que coloca Estados Unidos con los acuerdos de la recompensa por información que lleve a la captura. Es muy importante que se entienda eso. Esas recompensas dicen por información que lleve a la captura. No son recompensas por la captura. Son cosas distintas. Entonces, el pollo, que sí tiene una recompensa por su captura, que es otra cosa, generó la acusación que hizo los Estados Unidos en una acusación que tiene que ver con eso que hemos conversado también de esta guerra del opio a la inversa. Se le dice que el pollo generó parte de la estructura que buscó, busca y hace y ejecuta invadir a los Estados Unidos con narcotráfico. Invadir a los Estados Unidos con mucha, mucha droga para que una nación que está debilitada, profundamente estupidezada y con un sistema financiero sumido en el esquema del lavado de dinero y el negocio sucio, viese frágil, se viese cada vez más frágil, más endeble, una nación que cometiese grandes errores electorales que por distintos compromisos nunca se aclaran las situaciones. Bueno, sobre todo eso es lo que se basa en la acusación de los Estados Unidos para llevarse el pollo. El pollo para defenderse, para poder evitar llegar a los Estados Unidos, tiene información de todo lo cochino, todo lo que él impulsó, todas las cochinadas que ellos permitieron, avalaron y estimularon. Todo está allí, por supuesto, no solo en las que él participó o en las que se enteró, sino en las que mandó a infiltrar de manera directa. Y por eso podemos decir muy claro que el proceso de lo que pueda incendiar el pollo va mucho más allá de Podemos, mucho más allá de España, sino cada uno de estos personajes, como me lo echó en Francia, que todos estos personajes que tienen esa característica tan especialmente roja en sus discursos, allí hay dinero venezolano, ahí hay dinero sucio, ahí está parte de la destrucción de Venezuela, y todo eso lo sabe el pollo. Él habla también de cuando pidió declarar ante Manuel García Castellón, él dice que sabe de las relaciones entre Hezbollah, el madurismo, Podemos y Miraflores. Sí, y por eso es que ahí volvemos al otro punto del que hemos conversado, que es algo que yo vengo repitiendo desde 1998. Neocomunismo fundamentalista, cuando nosotros vemos el proceso ideológico del chavismo, cuando entendemos la base de pensamiento ideológico de Podemos, cuando comprendemos el proceso fundamentalista iraní, cuando vemos todo el proceso fundamentalista que estimula hasta la división de España, cuando vemos la invasión que está viviendo España por parte, de muchos países, por parte de muchos ciudadanos de países musulmanes, cuando estamos viendo cada una de esas cosas se puede ver clarito el mismo hilo de esa condición que explicaba. Neocomunismo fundamentalista. En Venezuela el proceso revolucionario está bien instalado desde hace 20 y pico de años, y el ejercicio del proceso revolucionario como parte de gobierno en España entra con toda la presión en esta toma de poder que ejecutó Sánchez e Iglesias. Entonces, todo eso está muy claro. El pollo lo explica desde el momento práctico. Él tiene el know-how, cómo se hizo cada una de esas uniones. Esas uniones tienen un sentido que va más allá de lo que se explica en el motivo de la unión o el dinero. Tienen un proceso ideológico que es lo que soporta todo este tipo de realidades. Un proceso ideológico que era absolutamente inentendible hace 20 y pico de años. Era muy difícil que la gente pudiese comprender comunismo y fundamentalismo dinámico de la mano. Hoy lo ven, es evidente, el proceso de Afganistán creo que lo dejan más claro todavía. Para seguir entendiendo un poco de todo esto, el pollo era hombre de Chávez. Sí. Del alzamiento del 92. Sí, y sobre todo tú sabes que Chávez al principio tuvo muchos problemas y muchos resquemores cuando llegó al gobierno sobre quiénes de verdad habían estado con él, quiénes habían fallado. El pollo lo incorpora al ratico, no entró al gobierno de manera inmediata. Lo incorpora al ratico, pero una vez lo puso de una vez en una muy buena posición dentro del departamento de inteligencia militar. Pero Chávez tenía así su bemol, tanto así que su compadre del alma, Maduel, Chávez lo tenía apartado y es gracias a Urdaneta, quien después lo abandona, Chávez acepta a su compadre Maduel, la gracia de todo esto es que todos estos eran los que se llamaban originarios. Todos estos eran los que destrozaron su juramento por la bandera venezolana, como militares traicionaron su juramento. Todos estaban sembrados por estructuras, que esto es muy importante entenderlo, el chavismo, su nacimiento, hay una parte que corre del lado del comunista Dublo Cabrao, hay otra parte que corre del lado del comunista Escriberra Ramírez. Es decir, todo eso es asqueroso comunismo. Entonces, después, cuando se terminan de asociar con Miquelena, cuando se terminan de asociar con Alfredo Peña, con todo lo que era reconocido comunista en el país, el país seguía sin entender la realidad de lo que estaba sucediendo. Bueno, entonces, el pollo N de allí, de esa casta, de esa logia militar que hizo aquella ridiculez que fue el golpe de 92 muy mal ejecutado, bueno, mal ejecutado por Chávez, porque cada uno de los comandantes hicieron lo propio en su guarnición. Chávez lo mal ejecutó, política, para conseguir el hecho político y poder seguir trabajando el hecho político que lo lleva después al poder. Resumiendo, el pollo era un hombre. Gracias. Gracias. Gracias.